Y rápidamente a la unidad móvil, Daniel Ose, no tiene información. Daniel, estamos contigo. Chiquillos, llegamos hasta la Villa Simón Bolívar, en Bar Norte, en Concepción, para contarles de un problema que está aquejándose algún tiempo a un residente, producto de la construcción de un templo evangélico. Y queremos conocer justamente cuál es esta preocupación de la voz del propio vecino afectado, Don Juan Cárcamos, que gentilmente nos ha recibido hasta ahora de la mañana. Don Juan, ¿cómo está? Muy buen día. Bueno, contémosle a la gente, entonces, ¿cuál es esta complicación que usted le ha generado esta construcción? Bueno, hay momentos en que trabajan los días domingos, todos los días, todos los días domingos. Y sin avisar, sin nada, se ponen a construir. Pero esa es una de ellas. Tienen un portón, ha llegado a la pared también, que lo abren continuamente y no... Y suena como una carreta. Y en las noches, cuando muere alguna persona, lo velan ahí y al subir la escalera de metal, meten un ruido. Pero esto hace por años que hacen eso. Y no consultan, no dicen vecinos, para llegar una persona que tenga la bondad de aceptar la situación esta. Pero toda la vida sí ha sido tan acostumbrado. ¿Y hace cuánto tiempo que viene esta construcción y han tenido algún contacto con ustedes? ¿Le han explicado? Porque usted me acusaba también que le habían invadido su territorio. Sí, pues nunca. Nunca me han venido como vecino a avisar de que usted, perdónenlo, que vamos a hacer un trabajo aquí. No hay una gentileza de parte de ellos. Es como si tuvieran la verdad en su mente. Y no... No hay buena convivencia. No hay absolutamente nada. Llegan aquí, cantan, meten un boche y dicen... Es como un patio de recreación para ellos. Lo que está contando Don Juan, chicos, es lo que usted también también es las imágenes, es la construcción. Y que, de acuerdo a lo que acusan acá ciertos los vecinos, es que parte de la construcción que se está realizando, esta edificación, también está entorpeciendo el normal tránsito de los propios vecinos, como es el caso de Don Juan. Porque hay algunas vigas que están pasando el espacio de esta construcción, invadiendo también el techo de Don Juan. Hay una especie de terraza que ustedes también están viendo en las imágenes, ¿cierto? Donde se puede ver que parte del techo también está con algunos sectores hendidos. Y esto es producto de Don Juan de los... La verdad es que es una situación, Montserrat, estábamos escuchando no solamente los relatos de Don Juan, sino además de Daniel, en torno a lo que significa, digamos, a los problemas que han afectado la calidad de vida de las personas. Esto lleva ya un buen tiempo, ¿eh? Sí, nosotros habíamos sacado un contacto entre los demás. Exacto. Bueno, estamos viendo imágenes un poco de lo que ha sido esta estructura que él plantea, que es como un ta-ta-ta-ta-ta-ta, que es constantemente y persigualmente los días domingos. Y te digo que la cercanía con el techo es lo que yo me ponía a pensar, lo más complejo, porque imagínate, imagínate que te rompe la textumbre tu casa ahora que se viene la lluvia. Ahora que viene la lluvia, saca la misma vuelta. Imagínate lo complejo que debe ser, y ahí uno, ¿quién responde? Porque si bien los vecinos están súper preocupados del lugar y que además está entorpeciendo el tránsito, como él lo decía el vecino, yo me imagino que pasa si alguna de esas estructuras cayera, porque está realmente sobrepuesto al techo del vecino, si es que hubiese algún accidente mayor, etc. Todo eso pudiese ocurrir en esta construcción de este templo evangélico que está ahí en Barra Norte. ¿Sabes cuál es la pregunta mayor? Como toda edificación que sufre ampliaciones en gran parte, digamos, no solamente acá en Hualpena, yo creo que es una pregunta que se hace en muchas personas, en Tijuana, en Talcahuano, en Concepción. Tiene que haber un permiso municipal, y ese permiso municipal tiene que estar previamente visado. Esto significa que tiene que estar medida cuál es la altura que se va a edificar, cuál es obviamente la distancia, las longitudes, en fin. Yo saco de inmediatamente conclusiones, digo, bueno, ¿qué pasa acá desde el municipio? Si hay alguna respuesta o no hay alguna respuesta, si han ido al lugar, si han certificado para tranquilidad de los vecinos que esto está en norma o no está en norma. Ahí hay unos tablones, digamos, que están en medio de esta construcción. Sería bueno entender o creer de que efectivamente va a existir una fiscalización oportuna. Porque si esto efectivamente atemoriza a los vecinos, y los vecinos no saben a si es acierta, si estaba lo correcto o no lo correcto, sino que se dejan llevar por los ruidos, sería bueno que desde el municipio existiera, digamos, una fiscalización en terreno para poder decir, a ver, esto está en norma, quédense tranquilos, está funcionando bien, o derechamente esta obra hay que detenerla porque no está, digamos, dentro de norma. Sí, porque hay algún riesgo. También estoy súper de acuerdo de que se les entregue tranquilidad a estos vecinos. Están muy complicados con esta construcción, también por los ruidos, ¿no es cierto?, que mencionaban en toda esta etapa, ¿no es cierto?, previa a que el templo ya esté listo. Creo que es muy complicado para ellos, hay hartas complicaciones, ¿no es cierto?, en su diario vivir, y desconozco la verdad la cantidad de tiempo que además le falta a esta construcción. Se ve por lo menos que toda la fachada principal no está lista. En obra gruesa, en obra gruesa recién. Entonces, claro, debe faltar bastante, y este no es el único vecino afectado, sino que también hay en Barrio Norte. Son más los que están finalmente quejándose y afectados su calidad de vida producto de este gran templo evangélico que está, ¿no es cierto?, en construcción en Barrio Norte. Vamos a nuevamente tomar contacto con el periodista Daniel Oces. Daniel, te escuchamos. Claro, y justamente esa es la preocupación que ustedes están manifestando en la misma que tiene ellos, porque efectivamente este templo cuenta con alguien. Vamos a tratar de mejorar obviamente el enlace para poder en algún minuto tener este contacto. Lo que sí, la situación evidentemente es preocupante, y ahí la situación evidentemente se hace bastante complicada para los vecinos. Bueno, nos vamos a quedar atentos a esta situación en algún otro instante, poder saber qué ocurre. Yo creo que la respuesta aquí tiene que venir de parte del municipio. Barrio Norte evidentemente responde al municipio de Concepción. Si esta edificación está o no está en norma, si tiene o no tiene un riesgo para la comunidad, algo que nos gustaría conocer durante la semana. Sí, de todas maneras, nos vamos a quedar muy atentos a lo que sucede ahí en el lugar. Agradecemos también a los vecinos por haberse contactado con nosotros para visibilizar esta situación. Y invitamos también, ¿no es cierto?, a vecinos de todas las comunas a que nos escriban. La unidad móvil andan en un autito, así que va recorriendo ahí, ¿no es cierto?, la gran concepción con estas problemáticas, con eventos también. Así que comuníquense con nosotros.